El Consejo de Ferrol recibió hoy la visita del consellero de Educación, Jesús Vázquez Abad, que fue recibido por las autoridades municipales. En este encuentro se analizó la realidad educativa del municipio y se trataron futuros proyectos en este ámbito que desde la Junta se quieren impulsar en un futuro próximo. Esta es la principal noticia de un día, viernes 3 de agosto, en el que han sucedido otros hechos que le resumimos en titulares. El consellero de Educación, Jesús Vázquez Abad, visitó hoy varios centros educativos de Ferrol para analizar las obras en marcha. La inversión del gobierno gallego en colegios e institutos de la ciudad llegará a los 220.000 euros. El tributo musical a Michael Jackson y la Feria Medieval marcan hoy el inicio de las fiestas de verano de Ferrol. El Rey del Pop será recordado esta noche a las 10 y media en la Plaza de Armas en un espectáculo gratuito. El megabuque construido para la Armada Australiana en los astilleros de la Ría de Ferrol, el Canberra, se encuentra ya en Coruña. Mañana el avión saldrá del puerto exterior de la ciudad herculina con destino a las Antípodas. El Consejo de Ferrol recibió hoy la visita del consellero de Educación, Jesús Vázquez Abad, que fue recibido por las autoridades municipales en el consistorio. En este encuentro se analizó la realidad educativa del municipio y se trataron futuros proyectos en este ámbito que desde la Junta se quieren impulsar en un futuro próximo. El consellero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez Abad, realizó esta mañana una visita institucional al Consejo de Ferrol, donde fue recibido por el alcalde José Manuel Rey y el portavoz del Gobierno local, José Manuel Vilariño. Los representantes del Gobierno Municipal trasladaron a Vázquez Abad sus inquietudes en el ámbito educativo de la ciudad, así como su satisfacción por las diferentes inversiones realizadas por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijó en diferentes colegios e institutos de Ferrol. Asimismo, el consellero se reunió también con los diferentes portavoces del resto de partidos políticos que conforman la Corporación Municipal, con los que compartió proyectos de futuro, además de escuchar sus demandas, y analizó la realidad educativa en la ciudad. Para finalizar este encuentro institucional, el consellero firmó en el libro de honor del Consejo. Además, el consellero visitaba hoy las obras de Centros Educativos de Ferrol, en los que la Junta está invirtiendo cerca de 220.000 euros. Vázquez Abad comprobó la evolución de las obras de mejora que se están realizando en el CEIP Recimil y también en el Instituto Ricardo Carballo Calero. El consellero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Jesús Vázquez Abad, comprobó hoy el estado de las obras que se están realizando en Centros Educativos de Ferrol, y para las que hay destinado un presupuesto de cerca de 220.000 euros. Durante su visita a la ciudad departamental, el consellero comprobó las instalaciones del CEIP Recimil y el IES Ricardo Carballo Calero, en los que se están invirtiendo cerca de 120.000 euros en obras de reparación y mejora de las instalaciones de estos dos centros, para dar respuesta a las necesidades de la comunidad educativa. Estamos en concreto en el primer centro que es el Recimil, que se trata de un centro muy antiguo, que como ves, creo que ha llegado un momento, a pesar de esta situación que tenemos todos, pues mala, pues a verdad, de botar un amán e poder axudar, e darlle de novo, pues, ou facelo un centro máis agradable para toda a comunidad escolar e máis seguro. En ese sentido, vamos a facer esta primera fase, un primeiro investimento de 60.000 euros, vamos a proceder a cambiar unha serie de ventas, co cal también favorece aspectos de climatización, e por outro lado, vamos a traballar aspectos de seguridad, de da antigüedade do propio centro, e traballar os aleros dos tellados, dos teitos. Tras la visita al CEIP Recimil, Vázquez Abad se desplazó hasta el IES Ricardo Carballo Calero, donde, acompañado por su equipo directivo, también dio cuenta de la evolución de las obras que se están llevando a cabo para la adecuación de espacios de talleres. Onde se va a traballar, onde se está a traballar sana remodelación, en concreto dos talleres que van a poder disfrutar os ciclos de perruquería e de estética que están en ese IES que afecta tamén a Centro Epicos Rapaces. Durante la visita, el titular de Cultura y Educación de la Junta recordó que el centro, al que además asisten 83 estudiantes de la ESO y 72 de bachillerato, pertenece al programa Avalar desde su comienzo, y cuenta con tres aulas destinadas a este proyecto, que dan respuesta a 49 estudiantes de I y II de la ESO. Y hoy comienzan las fiestas de Ferrol, con eventos musicales de gran repercusión, como el tributo a Michael Jackson o la zarzuela La Rosa de la Zafrán. El primero de ellos tendrá lugar esta noche en la Plaza de Armas, a partir de las 10 y media, y el segundo también en el mismo lugar, a partir de las 10, pero mañana sábado. Otro de los atractivos de los próximos días serán las visitas teatralizadas al Castillo de San Felipe, que se ofrecen desde el Concello de Ferrol. Esta tarde se ultimaba el montaje del escenario en la Plaza de Armas, donde por la noche, a partir de las 10 y media, va a tener lugar el tributo musical a Michael Jackson, el primer espectáculo de este tipo que se realiza como recuerdo al rey del pop. Este evento se presentaba en 2009 en Valladolid, siendo esta la cuarta temporada de este proyecto artístico de la factoría de espectáculos Due Music, en colaboración con Cuarzo Producciones. También en la Plaza de Armas, pero mañana, a las 10 de la noche, podremos disfrutar de la zarzuela La Rosa de la Zafrán, de la compañía La Folia Producciones, una adaptación libre de la comedia de Lope de Vega El perro del hortelano. Lo que ya está en marcha es la Feria Medieval en el barrio de Ferrol Bello, que se inauguraba esta tarde y continuará durante los próximos días para que los ferrolanos y turistas disfruten de un gran mercado de objetos artesanales y productos de alimentación y se sumerjan en el ambiente de hace unos siglos. Y mañana, el Concello de Ferrol organiza una visita teatralizada al Castillo de San Felipe. Será a partir de las 6 y media de la tarde y el objetivo es dar a conocer a la ciudadanía la historia de esta fortaleza a través de una guía turística y de un grupo de soldados que recrean la vida de finales del siglo XVIII y principios del XIX. El Concello de Ferrol amplía los horarios para la instalación de las terrazas en las calles Pardo Bajo y Magdalena. Esta medida quiere satisfacer las demandas de los hosteleros que les beneficiarán con el inicio de las fiestas de verano. El Concello de Ferrol amplía los horarios para la instalación de las terrazas en las calles Pardo Bajo y Magdalena. El concejal del Área de Economía, Alejandro Lantri, señaló que con estas medidas se quiere favorecer a los hosteleros que se verán beneficiados con el inicio de las fiestas de verano. Además, se propiciará que haya una mayor presencia de los ciudadanos en las calles. Durante la semana grande de las fiestas, la ampliación de horarios favorecerá el turismo. Desde el próximo 25 de agosto hasta el 1 de septiembre, se autorizará de manera excepcional la instalación de las terrazas en la calle Magdalena, entre Terra y Concepción Arenal. El Concello de Ferrol recuerda a los hosteleros que tiene que dejar libre un carril de paso para los vehículos de emergencia. Otro requisito que deben de cumplir es que el mobiliario de las terrazas sean parecidos. Y esta mañana los sindicatos se han vuelto a manifestar delante del edificio de la Junta de Galicia en Ferrol debido a los recortes que está haciendo el Gobierno Central. Consideran que eliminar y sancionar los servicios públicos y funcionarios al único que lleva es a la destrucción del estado de bienestar y hacer más ricos a los que más tienen. Esta mañana los sindicatos se han vuelto a manifestar delante del edificio de la Junta por los recortes que está aplicando el Gobierno Central para salir de la crisis. Consideran que el servicio público y los funcionarios son la columna del Estado. Según ellos, con estas medidas lo que pretende el Gobierno es acabar con el estado de bienestar y saldar una deuda que los funcionarios públicos no crearon. Además, los sindicatos afirman que el PP pretende con estas medidas perjudicar a la población con menos recursos y favorecer a los que más tienen. Para manifestar o noso recheitamento as políticas que está levando o actual Gobierno do Partido Popular y sobre todo para decirle a ciudadanía que los servicios públicos, los funcionarios y los empregados públicos son absolutamente necesarios. O ataque que están sufriendo es un ataque sin precedentes y un ataque que atenta directamente contra todo aquello que tanto trabajo nos había conseguido conseguir. El próximo viernes, los cuatro sindicatos volverán a manifestarse en Ferrol y durante todo el mes de agosto para expresar su disconformidad con las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy que indican, solo favorecen la destrucción del empleo y la eliminación de los servicios públicos. Esta convocatoria que enviamos aos medios de comunicación Comisión, UGT, CIGA e USTG que somos os que convocamos tamén o Dazanove pues temos a decisión, como digo, de forma xeral de manter a presión os ven risco. Y continuamos hablando de los sindicatos que han valorado hoy los últimos datos del desempleo referentes al pasado mes de julio que muestran un ligero descenso en Ferrol, Eume y Ortegal Tanto UGT como Comisiones Obreras y la CIGA califican de crítica la situación laboral en las tres comarcas y demandan al Gobierno Central un cambio de rumbo en su política. A pesar de la bajada del paro en las comarcas de Ferrol e Eume y Ortegal desde UGT se vuelve a reclamar un cambio de rumbo al Gobierno de Mariano Rajoy para incentivar la creación de empleo y se insiste en rechazar la reforma laboral que recientemente entraba en vigor. A situación do paro cada vez é peor dixémoslo cando puxeron en marcha o Real Decreto o único que pedía e o único que facía era abaratar o despido que iba a conlevar polo menos 600.000 ou 700.000 parados máis en eso estamos e o único que nos fai ver é que de unha vez por todas teñen que mudar as políticas teñen que empezar e incentivar e a crear emprego. El descenso en el desempleo es valorado desde Comisiones Obreras con precaución ya que este sindicato atribuye los últimos datos a la época estival en la que tradicionalmente se realizan más contratos temporales que en otras épocas del año. Pero si o comparamos que como se debe de facer con as mismas cifras do ano 2011 vemos que hai no Conxunto de Galicia máis de 2.000 persoas máis paradas en esta comarca pois seguimos en torno a esas cifras de 20.000 parados eso é como hai que medir máis alá de 100 máis, 100 menos de forma temporal. Finalmente, la CIGA tampouco se ha mostrado optimista ante los últimos datos del paro e ha recordado os numerosos expedientes de regulación de empleo que se han aplicado en moitas empresas de la comarca calificando a situación laboral de crítica. Los servicios de EFEB han sufrido hoxe el paro estatal ante os recortes en as líneas anunciadas por el gobierno central. Trabajadores do sector han secundado la huelga tamén en nuestra comarca. El bloque nacionalista galego se ha sumado con una recogida de firmas esta mañana en la plaza de armas. El Venegá considera que é algo importante en la ciudad de Ferrol tanto como medio de transporte como un recurso económico para a ciudad. Esta mañana, el Venegá se manifestaba en la plaza de armas mediante una recogida de firmas para que non se lleve a cabo el recorte de las líneas ferroviarias de proximidade e nacionales que comunican Ferrol con as demás localidades. Además, consideran que esta línea recorre la comarca e é única en Galicia por lo que cerrarla produciría un gran daño a la economía de la ciudad e un perjuicio para as persoas que quieran desplazarse a outros lugares. Esto pode provocar un golpe mortal para a actividade económica para o propio desenvolvimento social da cidade. En este sentido, iniciamos hoxe esta campaña e recolhida de sinaturas que vamos levar ao longo de toda a comarca. Esta iniciativa popular se llevará a cabo durante todo o mes de agosto en os diferentes municipios da comarca e tamén en os comercios con os que cuenta a ciudad de Ferrol. Vamos continuar desenvolvendo esta campaña polos comercios da cidade e vamos ir tamén ao que son a outros concellos da comarca iremos a San Sadurniño, iremos a Moeche, iremos a Cerdido.